¡Hola! Yo soy Michelle, por si no me conoces y caíste en este canal por casualidad. Y el día de hoy les traigo un video de probando hacks extraños, cosas que nos dice el internet que son ciertas y que puedes hacer, pero vamos a ver si en verdad es así. Algunos de esos son más raros que otros, pero definitivamente todos son extraños en su propia manera. Así que sin más preámbulos, ¡vamos a empezar! Y bueno, este primer Laifa... Este primer hack, truco, es no tan extraño, pero igual quería ver si funcionaba. En el celular, con las teclas con las que marcas, se supone que suenan y puedes hacer la canción de las mañanitas, pero por alguna razón mi celular no tiene esa función y no suena, entonces tuve que buscar aquí en internet las teclas. Aquí ya lo tengo. Puedes presionar estos números que están apareciendo aquí en la pantalla, vamos a ver si en verdad suena la canción de las mañanitas. Esto es más bien la versión americana, porque no suena como las mañanitas, suena como el feliz cumpleaños a ti, creo que es. Ya me equivoqué. Otra vez, otra vez, porque ya me equivoqué. Otra vez, otra vez, porque ya me equivoqué. Ok, más o menos suena, al final el 9-6, 9-6, 9-3 suena medio raro. Suena bien, funciona, no sé para qué harías esto, para entretenerte el rato, pero... Funciona y nada más al final ser un poquito raro. Si puedes encontrar una combinación mejor de números, hazlo. Y bueno, para este siguiente truco necesito una ayudita de mi hermana. ¿Nunca les ha pasado esto? Eso pasa seguido. Y si no quieres que te pase eso, este truco dice que si miras al codo de la persona, jamás fallarás. El 5. El 5. Entonces, vamos a ver si es cierto. Yo me voy a voltear para allá. Igrecia para allá. Vamos a voltear y nos vamos a dar un 5, primero como lo haríamos normalmente, ok? A ver si funciona. No volteen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahora vamos a voltear y vamos a tratar de ver nuestros codos a ver si así podemos darlo. Bueno, bueno, bueno. Entonces, cuando te voltees buscas mi codo y el codo, ok? 1, 2, 3. Ok, no sé si fue suerte o si funciona. Otra vez, otra vez. Vamos a ver. 1, 2, 3. Ok, creo que esto relativamente funciona, pero sería raro como que 5 y volteas a ver el codo. 5. Como que quizás si funciona, quizás fue suerte, no sé. Y bueno, estoy súper cerquita de ustedes porque este primer hack es de los labios. Este primer, no. Este no sé qué número hack. Entonces, tengo una toallita aquí con la que me voy a quitar el labial que ya traigo. Necesitamos un sobrecito, pero este particular es de sabor jamaica, pero puedes usar cualquier sabor que es del color que tú quieras. Puede ser fresa, no sé qué color quisieras, naranja. Es tu elección, yo en este caso agarro este de jamaica. Ahora tiene un poquito de polvo. Wow, es más morado de lo que creía. Es medio morado y necesitas un Q-tip y tu dedo mojado. Así que voy a ir a mojar mi dedo. ¿Qué hiciste? Nada. Ajá. Y con mi dedo mojado voy a agarrar una capita de polvo. Uy, este disco. Algo así. Y lo voy a poner en mis labios. Es demasiado. Ay, Dios, me está pinchando demasiado. Ay, 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 por qué me está ardiendo. ¿Arde? Sí. Este debería arder. Pero sabe delicioso. Ok, ahora con un Q-tip. Te falta un lado. Vamos a quitar el exceso. Ay, manches, qué bonito. Sí, pero arde. No, te estaba quedando muy bien. Arde. ¿Cómo va a arder? Ok, esto arde. Esto arde. Esto arde. Esto arde. Pero sí estaba pintando muy bien. Pero, miren. Me ha pintado. Sí estaba pintando muy bien. Este sabe demasiado bueno. Cuando te lo quitaste con el... Pueden ver, no se pasa. Pero al quitármelo antes, creo que no me pintó igual. Parece nada más como que estuve chupando un dulce o algo así. Y se me quedaron pintados los labios. Ok, me he puesto un ventante. Es como tipo vaselina. Ahora me lo voy a remover. Y me lo voy a poner justo con lo que queda en el Q-tip. Si me vuelve a arder... Ay, Dios. Arde, arde, arde. Como este producto está tan concentrado para poder hacer una jarra con solo este polvito. Es demasiado fuerte para los labios. El polvito es lo que arde. Pero pinta. Así que si alguna vez quieres algún remedio y no te importa qué... No se ve tan bien que digamos. Arde, no te lo recomiendo. Ok, este truco. No sé si decirles truco o hack. Bueno. ¿Qué estamos haciendo? No va a pasar nada. Estamos para atrás. Este siguiente truco es... Está nerviosa Inicia, me lo digo que no va a pasar nada. Siento que me voy a quedar pelona. Aquí está la aspiradora. Y no sé si vieron un video que fue muy famoso por internet. Era un papá que peinaba a su hija y le hacía una colita con la aspiradora. A ver, eso es editado. Eso no es editado, ahí se veía. Ok, mis papás ahorita no saben dónde están. Así que cuando vean el video se van a poner nerviosas, pero sabrán que nada pasó, ok? No. La aspiradora. Se acabó de prender el aire, así que perdón si se escuchó el ruido. Ok, voy a poner las dos ligas aquí como les estaba diciendo. Sí, suena muy pago la aspiradora, perdón, menos, pero sí. Ok, solo le pude dar dos vueltas, pero creo que esto es lo mucho de tu cabello. Le voy a dar un poquito. Está mucho miedo. Dale. No, creo que se tiene demasiado cabello. Quizá con el mío tengo súper poquito cabello. Sí se podría. Te voy a hacer media cola, ok? Las ligas no quieren salir de la aspiradora. Y ya se les saltó todo el cabello. Así que esto creo que sería un fail, pero sería mejor nada más aprender a hacer una liga normal, una colita normal, una coleta. Entonces, sí, no creo que esto funcione. Es demasiado desastre traer toda la aspiradora solo para hacer una colita que al final no va a quedar tan bien. Y bueno, esto ha sido todo para el video de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya entretenido un ratito. Y no olvides suscribirte al botoncito que está aquí abajo. O si no, puedes darle click aquí y ver y suscríbete. Y no olvides sonreír, amar y respetar. Nos vemos a la próxima. Adiós. Está muy lenta.